Bueno, hoy estamos aquí para recorrer el texto de Platón, Apología de Sócrates, considerada una de las primeras obras escritas de Platón, en la que él presenta una figura de Sócrates que estaría bastante cerca de lo que puede haber sido el personaje real. En rigor, esto sería lo que quedó registrado, por lo menos auditivamente, en quienes estuvieron allí presentes, en los testigos orales del suceso, y por tanto, realmente aquí hay poca estructura de diálogo. Más bien, les diría, la única es el momento en que uno de los acusadores va a ser, en parte, interrogado por Sócrates para mostrar, como parte de su defensa, hasta qué punto este acusador tiene las cosas muy poco claras, ¿no? Al punto que se cae en el peor de los errores filosóficos, que es contradecirse. Entonces, ya vamos a ver, cuando se llegue a esta acusación, sería el único momento en el cual realmente hay una estructura de diálogo. De lo contrario, es, bueno, lo que no ignoramos ya a esta altura, este discurso de autodefensa del propio Sócrates. En griego, apología se compone del apó, apó, que significa lejos en realidad, y, por supuesto, este logos, del cual viene todo lo que termina en logía, como biología, sociología, es decir, esa idea de estudio, palabra, argumentación. Pero entonces, bueno, este lejos más en logos, en realidad, estaría significando hablar en favor de algo o alguien. Otra cosa interesante que se dice es que Platón, con cierta astucia, digamos, ya pone desde el primer, la primera frase de la apología de Sócrates, pone en boca de Sócrates, la expresión, no sé atenienses. En otras versiones, en otras traducciones españolas, dice, atenienses, ignoro. Pero bueno, lo cierto es que es ineludible la intención de Platón de poner, como primera frase de esta autodefensa de Sócrates, esta idea del no sé o del ignoro. Por tanto, muchos críticos han evaluado que allí ya, desde el vamos, Platón pretende presentar esta idea que va a sobrevolar toda la apología, que es la idea de la docta ignorancia. Esta idea de que si uno no sabe algo, por lo menos sabe que no lo sabe. Y ya eso es muchísimo frente a la ignorancia más profunda, que en rigor es no saber y ni siquiera ser consciente de que no se sabe. Pero bueno, si seguimos un poco el orden de la argumentación. Ya les digo, comienza con ese planteo desde el inicio, que Platón quiso dejarlo así, porque en definitiva es poco lo que se sabe si fueron esas sus palabras iniciales, pero se arranca pisando fuerte con ese no sé atenienses. ¿Y con respecto a qué lo dice Sócrates? Bueno, lo dice con respecto a no sabe qué impresión puede haber causado en los atenienses que están presentes allí, los asambleístas que escuchan este juicio. ¿Qué impresión puede haber causado en ellos las acusaciones de sus acusadores? Entonces, a renglón seguido, lo primero que va a decir es, entre todo lo que me van a acusar aquí está el ser demasiado hábil al hablar, como quien les advierte al público asistente, que en definitiva van a ser su jurado, que de alguna forma no se dejen caer en la sugestión de unas bellas palabras, como si habláramos aquí de un orador, de un retórico, que se ha entrenado en hablar bellamente para seducir a su público. Esa sería la palabra, la seducción. A lo que él va a responder que de ninguna manera, que es todo lo contrario, de lo que él se jacta no es de ser hábil en hablar en cuanto a esa belleza y esa seducción. Él dice, yo puedo admitir que sea orador si vamos a considerar aquí ser buen orador al que dice la verdad. Entonces, en eso, si ser hábil al hablar o ser buen orador es decir la verdad, eso sí lo pueden esperar de mí, dice Sócrates. Y entonces, él va a cumplir con su papel de ser buen orador, que tal como él lo entiende es decir la verdad, mientras que espera de ese jurado que sean buenos jueces, que consiste justamente también en valorar si se habló con justicia, si se habló con la verdad. Esto sería un poco un pacto de caballeros al inicio, al decir, bueno, yo cumpliré con mi correcto rol de orador, ustedes cumplan con su correcto rol de juzgar, teniendo en miras solamente ese aspecto, si se está hablando con verdad, si los convenzo en ese sentido. Entonces, él dice, yo acá tengo que aludir a que sí, me han traído estos nuevos acusadores, pero en primer lugar hubo antiguos acusadores más anónimos, de los cuales el único que se nombra un poco más como presentando quién es realmente, es el célebre Aristófanes. Esta es una figura muy conocida en la Grecia clásica contemporánea de Sócrates, porque era un comediógrafo, alguien que escribía comedias y entonces, como tal, a la hora de hacer reír, obviamente citaba a los personajes de la ciudad que tuvieran aspectos risibles, graciosos, o que si no los tenían, él les buscaba algún ángulo como para hacer reír. Entonces, quien simplemente conocía a Sócrates a través de los relatos de Aristófanes, en los cuales lo dejaba en ridículo, como volando por los aires, como hablando de cosas insólitas. Detrás de esa imagen era difícil distinguir el personaje real de esa caricatura. Pero primero vayamos a lo primero que menciona Sócrates, que es esto de indagar en las cosas subterráneas y celestes. Esto está dicho de alguna forma, les diría metafóricamente, subterráneas y celestes, pero está inteligentemente planteado porque todos entendemos allí qué nos están queriendo decir. Esto es, está claro para la crítica posterior que Sócrates aquí considera que lo están acusando de lo que nosotros podríamos llamar los primeros filósofos, los cosmólogos, los filósofos de la naturaleza, así conocidos habitualmente, que por supuesto, después de la existencia de Sócrates, fueron catalogados, en general se dice por Aristóteles, como pre-socráticos, porque se supone que con Sócrates aparece una bisagra frente a los pre-socráticos. Si esos pre-socráticos indagaban aspectos tales como de qué está hecho el universo, cuál es el argé, cuál es el primer principio, es sabido que Sócrates fue el primero que se empezó a plantear las cosas humanas. Y bueno, él se jactaba justamente de que de las cosas de que hablaban los filósofos de la naturaleza, él no sabía, dice, ni poco ni mucho. Luego tenemos esto de hacer fuerte el argumento más débil, o sea, confundirlo con los sofistas y enseñarlo a otros, y un corolario no menor, que también era un tanto criticado en la ciudad, era la idea de que al enseñar se cobrara. A lo que Sócrates dice, bueno, en primer lugar, yo no soy sofista, y discrepo con ellos en cantidad de características, entre ellas, por ejemplo, el hacerme de discípulos a los que les cobre. Pero por otro lado, también va a recordar todo el tiempo que él no es que quiera tener discípulos, sencillamente lo deja traslucir, él anda por las calles interrogando más bien, interrogando e interrogándose. Y entonces lo que no puede evitar es que su actividad, en este sentido, sí bien intencionadamente seduzca a aquellos jóvenes que pueden disponer de ese tiempo de ocio, que disfrutan, por supuesto, viendo los juegos de argumentaciones y contraargumentaciones, por ejemplo, en el ágora de Atenas, y si alguna figura importante del ágora, bueno, se veía en apuros para contestar, ellos lo disfrutaban, como le pasaría a cualquier joven que ve puestas en cuestión las figuras de autoridad. Entonces, todo está conectado aquí y tiene su explicación por qué se llegó a lo que se llegó. Entonces, tras esas advertencias de Sócrates de que esta acusación nueva se basa ya sobre el piso, digamos, de las antiguas acusaciones, ahora sí entonces va a pasar un poco, bueno, a dedicarse a atender las nuevas acusaciones. Pero otra idea que va a aparecer aquí desde el comienzo, después de estas advertencias iniciales, a renglón seguido, ¿no?, de decir que él no indaga en las cosas subterráneas y celestes y que él no hace fuerte el argumento más débil, él va a mencionar una acusación también que está en el aire, más amplia que la de que luego los nuevos acusadores le realizarán, que es la de creerse el más sabio. Ahora, nosotros conocemos ya a esta altura la célebre distinción que los griegos hacían entre la palabra sabio, o sea, sofós, que sería realmente aquel que tiene todo el conocimiento, que por supuesto para Platón va a ser, en este caso, sólo los dioses tendrían todo el conocimiento, versus ya denominarse a sí mismo filósofos. Como sabemos y como se puede haber visto en muchos lugares, es el amante de la sabiduría, pero que por ello mismo tiene que ser capaz de reconocer que la busca, pero que no la posee. Entonces, él va a decir, esta fama viene de algo que hizo un querido amigo, Querefonte, que un día tuvo la idea de hacer algo que hacían muchos griegos, que era ir al oráculo de Delfos, a preguntarle al dios, al dios Apolo, el dios de la ciudad de Atenas, al cual había que, bueno, rendirle homenajes, llevarle ofrendas, tesoros, decían ellos, en fin. Bueno, allí había toda una institución en la cual había lo que se llama pitonizas, eran muchachas especialmente elegidas, bueno, eso es toda una cuestión en sí misma. Lo cierto es que realmente ellas ponían voz a lo que sería, en estado de trance, por supuesto, que dada la petición, dada la pregunta crucial que se le hacía al oráculo, ellas obtenían algún tipo de respuesta, por supuesto que siempre muy enigmática, que después los sacerdotes de alguna manera también reinterpretaban, y era eso lo que se les daba como respuesta a aquel ciudadano que había ido allí expresamente a preguntar. ¿Se imaginan la ambigüedad de todo esto? Lo cierto es que Querefonte vuelve a la ciudad diciéndole a todo el mundo que el oráculo y la pitoniza habían respondido que, en efecto, no había nadie más sabio que Sócrates. Él dice, bueno, ahí es donde fue, recorriendo la ciudad, las calles de Atenas, las plazas, por supuesto el ágora, interrogando uno tras otro a aquellas figuras que la ciudad reconocía como sabios en sus rubros, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo demasiado extenso, él va primero a políticos, que lo decepcionan porque dicen, me doy cuenta de que no sabían ni en la teoría ni mucho en la práctica lo que estaban haciendo. Luego fue a los poetas, otras figuras muy valoradas y reconocidas, que él dice, sí, reconozco que hacen muy bien, pero cuando quieren explicar por qué escriben lo que escriben, de dónde surge su inspiración, poco o nada saben. Y llega finalmente a los artesanos, ¿cuál sería el pecado de los artesanos? Que hacen bien las cosas, que saben bastante bien la técnica de por qué hacen lo que hacen, pero el error de los artesanos es que, una vez que han adquirido fama como buenos artesanos, creen que pueden hablar y extender su autoridad, un problema muy básico en el mundo del pensamiento que es el criterio de autoridad, extenderlo a territorios que no son el propio. Entonces, cerramos este episodio diciendo, tuve que reconocerle al Dios que yo era el más sabio. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo sí, en mi trabajo diario, en mi tarea, reconozco que no sé muchas cosas, mientras que estos personajes de la ciudad ignoran de su propia ignorancia. Esto es lo que ha pasado a la historia con la famosa fórmula, que jamás fue dicha así por Sócrates, del sólo sé que no sé nada. Entonces, bueno, allí tenemos allí abajo el duda de que eso sea así, esto es que es el más sabio, interroga a políticos, poetas y artesanos. Aquí ya vemos entonces por qué los más ofendidos que lo llevan a juicio van a ser los que en ánito representan a los políticos, en meleto a los poetas y en licón a los oradores. Entonces, con esto tenemos como el planteamiento inicial de la situación. Ahora sí, vamos, sí, tenemos que llegar por fin a las nuevas acusaciones. Y vamos a ver que meleto es la figura central, el principal acusador nuevo, por eso todo el tiempo Sócrates va a estar hablando prácticamente a meleto en un momento del juicio, va a ser un ida y vuelta, digamos, con esa figura, que por supuesto va a contestar monosílabos. La idea que nos quiere dejar Platón, tal vez fiel realmente a lo que sucedió, es que es porque no tenía demasiado bien pensadas las acusaciones, y entonces obviamente cae nada menos que en manos de Sócrates, y bueno, habría hecho el ridículo allí en el juicio por haber acusado de lo que no sabía bien cómo hacerlo tampoco, ni de lo que hablaba ni cómo hacerlo bien. Entonces, aquí salen las famosísimas quejas, digamos, de corromper a la juventud, que en rigor esta es presentada antes, pero debería venir después de la otra, porque lo que va a corromper a la juventud en gran medida va a ser por el tema que va a venir después, que sería esta cuestión de no creer en los dioses y sustituirlos por otras divinidades. Entonces ya vamos a llegar a esa, pero si seguimos el orden de aparición de la apología tal como viene, siendo narrada, aparece esta cuestión de corromper a la juventud, bueno, a lo que por supuesto aquí sí va a ser llamando a Melito a que le responda. Aquí es este, bueno, un momento que casi se podría decir un pase un poco hasta de comedia en algún punto, ¿no? Pese al dramatismo de la situación. Porque ¿qué hace Sócrates? Lo llama a Melito y le dice que le vaya respondiendo unas preguntas sumamente simples. A ver, ¿quiénes hacen bien a los jóvenes entonces? Ya que yo les hago mal, ¿quiénes le hacen bien? Bueno, Melito queda un poco perturbado y lo que se le ocurre primeramente es decir, bueno, las leyes. Hasta ahí podríamos decir que fue astuto para no tener que nombrar a nadie. Pero Sócrates de inmediato y le va a decir, no, no, por supuesto, las personas que sean los que le hacen bien tienen que cumplir las leyes, ¿no? Más vale que eso debería ser básico. Pero yo te pregunto en concreto, ¿qué personas en concreto? Y entonces, bueno, Melito está en apuros y dice, bueno, los jueces. En una actitud casi demagógica mira un poco buscando soluciones a la pregunta y se le ocurre a los jueces. Ah, muy bien, todos los jueces. Sí, todos, dice Melito. Y ahí empieza a tener que recurrir al todos. Y eso lo podemos imaginar porque era en una especie de juego de ajedrez donde Melito intentara ponerse más sutil y decir, estos jueces sí, estos no, es imposible que eso lo hiciera. Entonces, regodeándose con esa situación, Sócrates sigue y los sigue poniendo en aprietos porque dice, ah, ¿y los miembros del consejo, por ejemplo? Y bueno, Melito dudando un poco, pero tiene que decir que los miembros del consejo también. Y después dice, ¿y los asambleístas? Por supuesto que tiene que decir que también los asambleístas. Ah, bueno, bueno, dice Sócrates, pero por favor, hay muchos bienhechores entonces de los jóvenes y toda esa gente solo puede hacerles el bien. Y esto recurre todo el tiempo, Sócrates, a hacer una analogía. ¿Por qué? Porque él va a decir, pero a ver, por ejemplo, los cuidadores, los criadores, los entrenadores de caballos, ¿quiénes le hacen bien si consideramos ese mundo? ¿El entrenador, el especialista o todos los demás? Todas las demás personas que ignoran todo acerca de los caballos. Es indudable que en ese rubro es más bien uno, o a lo sumo unos pocos, los entrenadores de caballos, los cuidadores, los que les hacen bien y los demás, él dice, los resabian. Hoy diríamos, por ejemplo, en la doma. Eso hay que saber hacerlo, si no, al caballo se lo puede volver hasta peor. En general, dice Sócrates, suele ocurrir al revés. Muy pocos saben cómo tratarlos, cómo enseñarles, y la mayoría lo haría pésimamente mal. Pero encima, Sócrates va por más, como vemos allí en nuestro esquema. Porque va a decir, bueno, pero además, si yo los mal educo, los corrompo, como vos estás sugiriendo, uno no ignora, la mayoría de la gente no ignora, esto es un saber casi popular, que cuando uno corrompe a otros, los mal educa, después la verdad que padece las consecuencias de esa mala educación. Entonces, la verdad lo va llevando a reconocer que eso es así. La lógica más básica indica que yo no puedo haber hecho esa corrupción de los jóvenes de manera voluntaria, porque ¿quién querría generarse un problema a futuro? Entonces, así se hace de la palabra que está queriendo buscar, que es la idea de lo involuntario. Porque para uno ser culpable de algo, tiene que haberlo hecho sabiendo y queriendo. En muchas ocasiones lo involuntario empieza porque uno no sabe lo que hace. Y entonces llega a el remate, digamos, que está buscando Sócrates, cuando dice, y si lo hice involuntario, porque qué tonto sería generarme voluntariamente mis propios enemigos a futuro, si lo hice de manera involuntaria, entonces está muy errado tu planteo, Meleto, lo que estoy mereciendo es ser educado, ser corregido y no ser llevado a juicio, donde ya es cuando ante los hechos consumados de alguien que hizo algo malo, se lo juzga para condenarlo, para castigarlo. Entonces, eso es la prueba de que estás muy errado, Meleto. Vos me tendrías que haber tomado aparte, hablado buenamente y querido corregir e instruir y no directamente saltear todos esos pasos y traerme aquí solo porque me querías juzgar y condenar. Entonces, muchos han creído ver aquí un ejemplar más de su célebre y, les diría, por momentos conflictiva teoría del intelectualismo moral, según la cual quien sabe lo correcto, quien sabe qué es lo bueno, no puede sino hacerlo. Esto ha sido cuestionado en algún punto porque contemporáneamente se le da mucho más peso a la voluntad. Es decir, uno puede saber qué es lo bueno, pero a veces no tener la voluntad para hacerlo. El intelectualismo moral de Sócrates hace una continuidad absoluta, establece una continuidad absoluta entre saber el bien y realizarlo. Por lo tanto, si uno no realiza el bien es porque no sabía. Esto es lo que está queriendo utilizar aquí. Digo que es conflictiva esta teoría del intelectualismo moral justamente por eso, porque contemporáneamente sabemos que no alcanza con saber qué es lo correcto para realizarlo. Bueno, Sócrates aquí podría haber contestado, no, no, lo que ocurre es que si vos realmente supieras con una idea de saber mucho más profunda, el problema puede ser que tenemos una noción muy superficial de lo que es saber. En fin, todo un tema allí, pero lo cierto es que Sócrates lo habría utilizado para decir que él se hizo el mal es porque no sabía. Si no sabía es por ignorancia. Al ignorante hay que instruirlo y no llevarlo a juicio. Esa sería la forma de argumentar allí. Pero la cosa sigue, porque ahora tenemos que llegar al contenido de por qué los corrompía. ¿En qué los corrompía? Bueno, y aquí lo que aparece es una cosa que realmente es curiosa, porque parece que no había quedado claro en la acusación. Por momentos se dice no creer en los dioses en los que la ciudad cree. Que eso se lo pasa en limpio en el sentido de ateísmo. Pero, por lo visto, aparece e introducir nuevas divinidades o nuevos démones. A veces se dice démones, a veces daimones, que es así como se escribe en griego. Esa figura para los griegos también era importante. Y Sócrates apelaba mucho a ella, de hecho la va a usar sobre el final de esta defensa, porque él decía que tenía un démon que en nombre del dios Apolo le advertía cuando no debía hacer algo, porque no iba a ser por su bien. Esto era una forma de creer en divinidades, que tal vez no eran las oficiales, era muy propia, pero él hablaba en términos de démon. Entonces, todo eso es lo que va a utilizar Sócrates aquí para también llevarlo a Meleto al absurdo de que nadie puede creerse que alguien crea en divinidades y no crea. Dice él, llega a decir incluso, es como si me hubieras acusado de no creer en los dioses creyendo en los dioses. Lo cual es una absoluta contradicción y no hay que aclarar en medio de una argumentación lógica, como pretende ser un juicio, que si llegamos a una contradicción es un absurdo que no se sostiene. Entonces, ya tenemos todo esto de cómo lo reduce a Meleto en los dos momentos centrales. Yo les diría que este es un poco el núcleo, el corazón de la apología de Sócrates. Bueno, a partir de allí van a seguir acusaciones que pueden ser un poco consideradas menores, pero es interesante también. Parece que se habían quejado de que se ocupara en asuntos que lo ponen en riesgo de morir, como si les preocupara mucho que muriera o no, como si dijéramos es un imprudente, un insensato. Pero él dice, en realidad, ¿por qué el riesgo de morir sería algo malo? Ustedes están presuponiendo que ponerme en riesgo, usar la palabra riesgo, es caer en algo malo. Pero va a decir Sócrates, nuevamente apelando a la docta ignorancia, creer que hay que temer a la muerte es, una vez más, creer saber lo que no se sabe. Por lo que él dice, va a seguir filosofando, aunque le traiga la muerte, porque muchos héroes anteriores a él hicieron obras que consideraban correctas. Y bueno, Sócrates recuerda cómo Aquiles es un héroe para todos los griegos, y fue alguien que, si tenía que hacer algo y le parecía que era lo correcto, en este caso vengar a su amigo o pareja, porque hay discusiones al respecto, lo iba a hacer sí o sí, más allá de que después le acarreara la muerte, como efectivamente ocurrió. Entonces, bueno, apela así a una narración que todo griego conocía, y con eso está demostrando que él sería, en todo caso, de esos, de aquellos grandes que hace lo que se debe hacer, más allá de que eso le acarree la muerte. Pero la idea es, justamente, de por qué están tan seguros de que eso va a ser algo malo, eso es una soberbia propia de los ignorantes, creer saber lo que no saben. Una vez más, utiliza esa forma de argumentación. Por el contrario, él, en este caso, sigue filosofando para cumplir la misión que le encomendó el Dios, nuevamente en estas palabras, que vienen a renglón seguido de todo lo que se habló sobre su supuesto ateísmo, él está dando muestras de que todo el tiempo alude al Dios, siempre es al Dios Apolo, que, y aquí viene un pasaje, quizás uno de los momentos más conocidos de la historia de la filosofía, o uno de los adjetivos, en todo caso, puestos a un filósofo, como lo es el de haber sido como un tábano. Él dice, si consideramos a la ciudad, es una nueva analogía, a la ciudad como un caballo grande y pesado, que está un poco lento, yo operaría como un tábano, que vengo y lo acicateo, sería la palabra, lo hostigo, pero para que saque lo mejor de su reserva. No es con el sentido de molestarlo, dañarlo, ni mucho menos, sino, al contrario, de despertarlo. Y entonces continúa con la metáfora diciendo, pero es probable que ustedes me quiten de su piel, digamos, con un manotazo, haciéndole caso a Ánito, a esta idea de que lo tienen que llevar a la muerte, y entonces pasaríais, dice, el resto de la vida durmiendo, a menos, dice, que el Dios les enviara a otro, ¿no?, apiadándose. Él se considera una dádiva, un don del Dios Apolo a la ciudad. Pero él lo decía siempre en este sentido, despertarlos, aguijonearlos, para que la ciudad no se adormezca, creyendo que tiene las cosas tan claras, cuando lo más saludable de una nación, de un pueblo, de una ciudad, de una polis, es que viva autoexaminándose, ¿no? Hacia eso vamos sobre el cierre. Después de eso, va a responder a una, prácticamente de las últimas acusaciones, ¿por qué si es tan útil para la vida política de la ciudad no se ha dedicado más formalmente a la actividad política? Él dice que, en rigor, vuelve a mencionar el tema de la muerte, pero no porque la temiera, no porque sea un riesgo de morir, en el sentido de qué me va a pasar después de la muerte, sino porque hubiera durado mucho menos tiempo haciendo la actividad del servicio al Dios. Esto es, por una razón muy pragmática, o sea, no porque fuera un mal para mí, sino porque fuera un mal para ustedes, para la ciudad. En ese sentido pragmático es que dijo, no, si con las pocas incursiones que tuve cerca del mundo político me ponía, digamos, de enemigo a todo, porque por lo general iba a contracorriente, siempre en nombre de una justicia mayor, más profunda, y no caía simpático a nadie, que se imaginan si hubiera entrado en serio en política. Y una última, que quizás es la más fácil, la que ya a esta altura tiene más servida, porque es tan soberbio, digamos, de no haber traído, como era costumbre en la época, a familiares, sobre todo si había hijos, niños, menores, ¿no es cierto? Él dice, yo tengo en efecto un hijo adolescente, y dos más chiquitos, dos menores, pero de ninguna manera caería en esa actitud totalmente indigna de muchos que van a sus juicios trayendo a sus mujeres y a sus niños para que al llorar pidan clemencia. Él dice, con esto estaría negando toda la historia de mi vida, porque yo aquí no quiero mera piedad, yo quiero que se haga justicia. Como estoy absolutamente convencido de que lo que estoy trayendo es mi verdad, pero que es la verdad, que mi vida se dedicó a una tarea positiva para la ciudad, no tengo por qué pedir compasión. Finalmente, si se fijan, les coloqué en el centro, debajo de acusaciones, ¿hacia dónde vamos con el final de todo esto? Ustedes saben que cuando alguien era acusado en la Grecia clásica, tenía el derecho a proponer una, o sea, era acusado. El acusador pedía una pena, en este caso Meleto con Ánito y Licón piden la pena de muerte, entonces va a decir Sócrates, bueno, esta es la pena que han pedido. Él sabe que tiene el derecho a hacer una contrapropuesta, pasa revista a las posibilidades que supone que todos tienen en mente que él va a utilizar, como es, por ejemplo, sobre todo la del exilio, pero él dice, no, no, si mi ciudad no toleró que yo fuera allí como el tábano para mejorarla, ir de ciudad en ciudad siendo expulsado por hacer esa misma tarea, yo no concibo otra vida que hacer esto, prefiero mantenerme firme y hacerlo por la ciudad que me vio nacer y a la que me debo. Se habla de pagar una multa, él reconoce que puede ofrecer muy poca dinero porque es pobre, que él no enseña y que la prueba de que no cobra es su pobreza y la de su familia. Todo el tiempo menciona su estado de pobreza como prueba de que él no es un sofista. Allí parece que los amigos presentes van ofreciendo algún dinero como para ofrecer una determinada suma, pero él dice, no, no, lo que yo en rigor quiero proponer es algo que, bueno, muchas veces él dice, no, no se enojen conmigo por lo que voy a decir, pero yo considero en rigor que así como los jugadores olímpicos cuando ganan son mantenidos por esa institución del estado llamada Pritaneo, más que ellos incluso lo merezco yo, que soy esta conciencia moral de la ciudad, digamos, que les hace tanto bien. Así que yo lo que propongo es eso, ser alimentado de por vida, tener la manutención de esa institución estatal llamada el Pritaneo. Bueno, viene la votación, los estudiosos, los analistas dicen que en realidad es por bastantes pocos votos, unos 60 votos de diferencia entre los que lo acusaban y los que no. Él se sorprende de que sea por tan pocos votos, creía que lo iban a acusar por más, y finalmente va a pasar a decir que se va a dirigir sencillamente a aquellos que han votado por su absolución, los va a considerar ya amigos, el verdadero jueces, deja de llamarlos atenienses en general para llamarlos los verdaderos jueces, los que votaron por mi absolución. Si quieren, quedémonos un poco más, todavía no tengo que ir al lugar donde voy a recibir mi muerte, y convengamos que podemos relajarnos un poco, llegado a este punto, digamos, y convenir en que todo esto quizás no sea un mal, sino un bien. Bien, ¿y por qué? Porque le dice, consideramos que la muerte puede ser dos cosas, o bien, el alma no es inmortal, morirse es como dormirse, y al dormirse, bueno, es como una gran noche pacífica, serena, eso puede ser considerado una maravilla, un estado sumamente placentero, pero la alternativa, dice Sócrates, ¿cuál podría ser? que en efecto, el alma viaje al Hades, ¿dónde estarían otras almas, que dado que yo me considero una buena, un alma buena, que obró bien, y eso es lo único que importa en este mundo, por rigor, si hay una justicia divina, yo tendría que encontrarme con otras almas nobles, buenas, honestas, que hicieron actos heroicos, y podríamos estar allí filosofando y discutiendo sin morir jamás. Entonces, un poco, bueno, los deja enmudecidos al jurado, porque dice, en cualquier caso, no crean que me han hecho un mal, el mal en todo caso se lo han hecho ustedes mismos, y allí vamos llegando hacia esas célebres frases, en las cuales él dice que él no reniega de que lo más importante en una vida fue ir interrogándose a sí mismo y a los demás sobre qué es lo bueno, qué es el bien, cómo hacer la ciudad más justa, y sobre todo, esta idea de que una vida no examinada no merece ser vivida, un poco tal como figuraba, según se dice en el oráculo de Delfos, ese conocete a ti mismo, y entonces, obviamente, cierra con, bueno, la exaltación de lo que él creyó que era lo bueno en la vida, y por tanto, muchos entienden aquí que también hay rasgos que después van a heredar los estoicos, en el sentido de decir, lo importante no es tanto lo que te pasa, o si acabas con la peor de las condenas, o las peores de las situaciones, sino en rigor lo que está en tus manos, esto es que haces vos con lo que te pasa, las actitudes con las que enfrentas las cosas, y sobre todo, bueno, cómo vivís una vida de virtud, que esto es interesante también, no es que la virtud sería el camino hacia la felicidad, una felicidad que se obtendría después como premio, como regalo final, sino que en el camino virtuoso, en la vida, en el día a día, de ejercer la virtud, allí mismo estaría ya la conquista de la felicidad. Bueno, creo que estos son los comentarios centrales, aquellos aspectos que no se nos tienen que escapar, acerca de por qué esta pequeña obra de Platón se ha vuelto, bueno, uno de los clásicos de la historia de la filosofía. Así que continuaremos sobre estos pasos de Sócrates y su impresionante discípulo Platón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!